Ya a las 8 menos cuarto de la mañana y hoy por la tarde, recuerden, el ala más dura del sindicalismo contra el gobierno o en oposición a todas las reformas que se presentan en el Congreso Moyano estará. Pero ¿qué pasa con el resto de la CGT? Ayer el triunvirato, incluso una persona representando Moyano, estuvieron reunidos en Azopar durante casi 4 horas. Claro, es el aval a la reforma del proyecto laboral, porque se acuerdan ustedes, habían incluido ellos un punto que fue escuchado por el gobierno que tenía que ver con los contratos. de trabajo, pero sí están en oposición, están en oposición con respecto a la reforma previsional. Aquí los resultados. Dijimos que teníamos dos etapas, una etapa era la discusión con el Poder Ejecutivo y en caso de que quedaran matices por resolver, íbamos a concurrir al Senado o a la Cámara de Diputados, en este caso es el Senado porque ingresó por el Senado, donde vamos a concurrir y vamos a plantear algunos temas que como matices nos quedan y creemos que tenemos que dar alguna precisión más al texto. Ahora, después, acá sin duda queda en manos del Parlamento, que son los senadores y los diputados, los que van a llevar adelante el tramo final de la evolución o no de este proyecto. Al mismo tiempo queremos dejar bien aclarado, tal como lo hicimos el día de ayer, que esta CGT no participó de la discusión de la reforma previsional y no estamos de acuerdo con esta reforma que vulnera los salarios y los ingresos de los sectores más postergados de nuestra sociedad como son los pasivos, los jubilados, los pensionados que tenemos en nuestro país. Con respecto a la marcha, es la actividad y la actitud que toman organizaciones o grupos políticos y demás que no tenemos opinión sobre eso.